En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Durante todo junio, se celebra el Mes de la Salud Masculina, para animar a los hombres jóvenes y adultos a que se hagan cargo de su salud general e implementen un estilo de vida saludable. El cáncer de próstata es una enfermedad en la que se forman células cancerosas en los tejidos de la próstata. Continúa siendo el más frecuente y la causa de muerte por cáncer más común entre hombres en Puerto Rico. Puede no provocar signos ni síntomas en sus primeros estadios, por eso es tan importante el diagnóstico oportuno. ¿Qué causa el cáncer de próstata? A continuación conversamos con el Dr. Francisco Duboc, urólogo del Hospital Pavia Ato Rey. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez, somos tu nuevo estilo de vida. Si algo le tememos es a esa palabra de cáncer. Caballero que me esté escuchando y aquellos que más adelante van a entrar a la página de Vivir con Salud, usted tiene que revisarse, usted tiene que ir al urólogo, porque es muy lamentable que cuando usted llegue a él ya tenga un cáncer de próstata y sea muy poco lo que se pueda hacer, aunque sabemos que la tecnología, al igual que los tratamientos, han ido en avanzada. Pero cada vez vemos más hombres, lamentablemente, con cáncer de próstata. Sobre este tema voy a estar dialogando con el Dr. Francisco Duboc, urólogo del Hospital Pavia de Ato Rey. ¿Qué es ese cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata son cambios que ocurren en la glándula prostática a nivel celular. Usualmente es el adenocarcinoma prostático que va creciendo de forma silenciosa en la próstata. Es la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo. Se estima que a nivel global es el segundo cáncer más diagnosticado y son 1.1 millones de casos en el 2012. En Estados Unidos se estima que el 29% de todos los cánceres es cáncer de próstata. O sea que son sobre 288 mil casos. Y se estima que un 11% de las muertes en Estados Unidos ocurren por cáncer de próstata, que se estima que son 34 mil 700 casos. O sea que eso comienza de forma silenciosa y por eso es tan importante que el paciente se revise, ¿verdad? Que no es como yo les digo a los pacientes, que es como cuando la mujer se chequea, ¿verdad? Que siempre hay un incentivo para que ellas se hagan el autoexamen de la mama, pues el hombre también debería impulsarse para que se le haga el examen de la próstata. No es que por lo menos podemos comenzar con algo tan sencillo. Yo sé que se bajó la edad hace un tiempo atrás, pero por lo menos podemos comenzar. Si sabemos que en la familia corre este cáncer o ha habido casos de este cáncer, mire, a los 40 años, hágase esa pruebita de sangre. Y por lo menos vamos haciendo algo y si vemos algo extraño, pasamos al próximo paso. Pero no espere a tener, qué sé yo, 60, 70 años para decir, por vez primera me voy a hacer este tipo de examen. Porque quizás cuando llegue donde el urológo ya llegó bien tarde. ¿Qué causa, doctor, este cáncer? Bueno, las causas son multifactoriales. Obviamente, pues ser del género masculino, a mayor edad es mayor el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Se ha hablado del origen étnico. Los afroamericanos usualmente tienen más riesgo para cáncer de próstata. El historial familiar, alguna predisposición genética. Más y más ahora se usan muchos estudios genéticos. Hay un estudio como el Signatera, el Empower. Hay cambios genéticos como el BRCA2, que se sabe que tiene predisposición tanto para cáncer de mama como para cáncer de próstata. Inflamación crónica, el tabaco y la obesidad. Y lamentablemente, pues, personalmente pienso que el consumo alto de grasas, de carnes, pues sí propician también el desarrollo del cáncer de próstata. Y, de hecho, ya se ha probado científicamente que la carne se considera carcinógena. Especialmente los embutidos, las hamburguesas, los hot dogs, pues causan problemas. Sí, todas esas cosas, ¿verdad? Que son como una mezclita y aquello que viene también enlatado. Son buenos, pero es no consumirlos todo el tiempo. Quizás, uno o dos veces en el mes, un buen arrocito con jamonilla o un arrocito con salchicha, pero no es algo de lo que debemos abusar. Usted mencionó las estadísticas al principio porque me parecieron muy interesantes. ¿Cómo se ve la situación en Puerto Rico? ¿Tenemos una alta prevalencia e incidencia de este tipo de cáncer? Bueno, a nivel local, en el 2020, un 21% de todos los pacientes de cáncer de próstata, de todos los pacientes de cáncer, les debo decir, pues tenían cáncer de próstata. Estamos hablando de 2,742 hombres más o menos. Sí, pero de todas maneras, cada vez me imagino que se incrementa porque no les gusta irse a hacer la revisión. Síntomas de este cáncer, cosas que quizás yo pueda notar en que mi cuerpo está cambiando. Bueno, los síntomas ocurren ya cuando el cáncer está saliéndose de la próstata, o podría ser que esté obstruyendo, ¿verdad?, los conductos urinarios. Por eso es importante la revisión temprana, ¿verdad?, porque no queremos que el paciente cuando venga al médico, ya cuando tenga dolor en los huesos, que se asocia ya con metástasis. Revisión temprana es bien importante. O sea, que este cáncer promueve la metástasis. Este cáncer se puede metastasizar, eso es correcto. O sea, que puede moverse a... Al nodo linfático, al cuello de la vejiga, al hueso, eso es correcto. O sea, que... Y en realidad, a los 45 años, ¿verdad?, es que se debe hacer uno el análisis. Bueno, mi recomendación en general es a los 40 años, que se debe empezar a revisar. Aunque eso ha sido un poquito... Debatido, ¿verdad? Debatido, definitivamente. Y de hecho, ahora el grupo de trabajo preventivo de Estados Unidos, había una polémica porque ellos entendían que en el protocolo del examen rectal y el PCA, entendían que el PCA se estaba sobreutilizando y han habido polémicas en cuanto a eso. Pero mi recomendación es que después de los 40 años, el paciente debería revisarse. Y se debe hacer ambas pruebas. El PCA, que es esa pruebita de sangre en conjunto con el examen rectal. Esa sería la recomendación. Esa sería mi recomendación, correcto. O sea, sí, porque yo he conocido compañeros que me acuerdo que en el pasado decían, yo salí bien en la pruebita de sangre y seguían dándole largas y dándole largas y años y años y años. Y no podemos recostarnos de eso. O sea, la prueba esa del PCA, ¿qué es lo que demuestra? Bueno, el PCA es una glicoproteína producida por las células epiteliales de la próstata. Entonces puede elevarse por diferentes razones. Puede ser por trauma, puede ser por infección, inflamación y malignidad. No siempre que el PCA sube es por cáncer. Pero es por eso importante revisarse. Y entonces, hoy en día, la sociedad americana de urología ha sido un poquito más laxa en términos de constantemente hacer los exámenes rectales y el PCA. Y entonces, como por ejemplo, ya los pacientes de 70 años, pues uno no es tan enfático, ¿verdad?, en seguir el PCA tan de cerca. Y para que uno considere hacer una biopsia en una persona mayor de 70 años, pues uno puede ser más flexible y esperar que el PCA esté más de 10. Y si el paciente tiene un PCA que nunca ha subido más de 3, pues uno puede ser un poquito más laxo en esos pacientes, si tiene más de 70 años. O sea, que todo depende de lo que entonces arroje esa prueba. ¿Afecta este cáncer de próstata en el caso de esa erección y eyaculación en el caballero? Bueno, hay pacientes que tienen cáncer de próstata y no tienen ningún problema de erección y eyaculación. Pero, sin embargo, depende de dónde esté localizado el cáncer y hacia dónde se dirige, ¿verdad? Pero hay pacientes que sí que se han afectado. Yo, el paciente más joven que vi, con cáncer de próstata, tenía 35 años y, de hecho, fue a verme a la oficina porque tenía problemas de disfunción eréctil. O sea que depende de cada caso. O sea que hay que tomarlo de manera individual. ¿Es hereditario, sea si mi papá o mi abuelo tuvo cáncer de próstata? Yo, como varón, ¿voy a tener también ese cáncer? Bueno, hay un factor hereditario, como mencioné, el BRCA, cambios genéticos, y la respuesta sería que sí. O sea que estaría más propenso, a mayor riesgo. Eso es correcto. A mayor riesgo de padecerlo y en ese caso. Por eso es que mientras más temprano nos hagamos entonces las pruebas, más temprano podemos intervenir. El tratamiento que usamos para el cáncer de próstata, ¿varía también así como el de la hiperplasia prostática? Sí, eso es correcto. Eso depende, para el tratamiento de cáncer varía dependiendo del estadio del cáncer, ¿verdad? No es lo mismo un cáncer que esté encapsulado, la pseudo cápsula prostática, a un cáncer que se haya salido ya de la cápsula prostática. Porque el que esté encapsulado es más fácil de remover, de tratar. Eso es correcto. Para el que esté encapsulado, pues uno puede considerar tratamientos como la criboablación o un tratamiento de HIFU, que es un ultrasonido, ¿verdad?, que va quemando la próstata. Aquí en Puerto Rico todavía no existe ese tratamiento. Se le puede considerar tratamiento de terapia antiandrogénica. Está la radical, la cirugía radical, ya sea abierta, la paroscópica o con robot. O sea que existe una variante de tratamiento dependiendo del estadio del cáncer. Es importante hacer un buen estadio. Y para eso se recomienda también considerar, una vez uno tenga el diagnóstico ya hecho de cáncer de próstata, pues uno puede hacer estudios como un MRI multiparamétrico, donde se ve una buena anatomía prostática para ver si el cáncer está encapsulado o no está encapsulado. Hay formas de recursos radiológicos que uno utiliza para hacer un buen estadio y dirigir el tratamiento dependiendo de eso. O sea que dependiendo de ese estadio es el tratamiento y de eso pues las recomendaciones que hace el médico. Lo importante entonces es que aquí lo mejor para prevención es ir al urólogo y es hacerse el examen y la revisión. Eso es correcto. No hay otra mejor forma de prevención. Esa es la mejor opción. Y la alimentación que siempre es bien importante. Voy a continuar hablando con el doctor Francisco Duboc, que es urólogo del Hospital Padilla de Atorrey. Y recuerden que en nuestra página de Vivir con Salud va a aparecer el teléfono en su oficina, 787-786-5305. Regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve. Regresamos en breve.